En México tenemos un juego que se llama la pirinola, usamos este, jugamos con dinero y lo que vaya cayendo es lo que vamos a poner, pongo uno, pongo una moneda. Todos ponen, todos ponemos, quien le da vuelta la pirinola, lo que le caiga es lo que se va a poner, decide la pirinola, vamos a decorar con pirinola, vamos a empezar. Aquí está nuestra pirinola, la vamos a quitar para que no nos estorbe. En México nos gusta jugar a la pirinola. Ahora, el proceso es de que todos ponemos de una moneda, de un valor de un peso, la moneda mexicana se llama un peso, y vamos a jugar dándole a la pirinola vuelta. Y le hacemos primero seis, vamos a darle vuelta. Ah, pues le damos, a la pirinola le damos vuelta, y según lo que caiga, del lado que caiga es lo que vamos a pagar, o lo que vamos a agarrar de dinero. Todos ponemos en el centro, primero nuestras monedas, y luego ya empezamos, empezamos el juego. Es un juego que está divertido, y que nos entretiene, que mayormente juegan los niños, los adultos. Ya nos entretienen mucho, a menos que juguemos cuando estemos en una fiesta. Probablemente cuando haya reuniones, como navidad, ahí jugamos, que navidad que hacemos juegos, y entonces jugamos a la pirinola. Ahora cuando ya tengo estos seis, los voy a unir, porque es un hexagón. Una forma hexagonal. Entonces, unimos esto. Entonces, unimos esto. Y ya está. Tenemos nuestra pirinola color azul. Aquí voy a formar otra de otro color. Leamos este color, color cobre. Ya podemos decorar para nuestro mes mexicano. En México podemos decorar con pirinolas. En México tenemos todo el mes de septiembre para decorar como... Muy mexicano nuestra casa. Aquí tenemos otra que no quiere quedarse. Ahí está. Vamos a voltear la cámara. Miren. Ahí está. Necesito el color. Necesito este otro color. Aquí está otro negro con rojo. Verde. Y morado. Nosotros decidimos qué color decorar. Gracias por estar aquí. Y nos vemos en un siguiente video. Gracias. 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 Gracias.